Música ¿Dónde vas a ir, baby? Carnales, pues vamos a ir al concierto de Tion Rococó Acá arriba en la En BB Kids El concierto es a las 8 Y ya son 8 y media Pero ¿Qué se creen? ¿Me abres esto? A ver si le abrate A ver si se ve por qué se aire Ya lo vi Vamos a ir al concierto así que Vamos a ver qué pedo que me dice Y este Súper Y A ver si todo sale bien así que Vamos a ver qué rojo A ver si todo sale bien así que Todo cambia Carnales pues ya estamos aquí en el evento Va a ser aquí en BB Kids Y vamos a ver qué rollo carnales Este Yo creo que ya toda la gente entró Ahí está Pateo Rococó Y pues vamos a ver qué pedo carnales Viva la raza Dijera el Pepe Allá abajo Acá está Lily Ya estamos aquí en la entrada carnales Así se ve la raza de aquí de Nueva York Vamos a ver qué pedo Mucha raza de la Tepe Dijera el Pepe 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Así es, mi compadre, pone atención Esta noche lo que digo, esta noche deseará que dus Como unnan trasero Madame. 몸, memoria, calma, un anuncia ¡Vamos! なる momento czyli ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal!